Hey, ¿qué tal chicos? Pasamos aquí en un nuevo Yo soy Sting González Bienvenidos Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema Y este es un video para mi, obviamente Pues ya sé que estarás viendo este video A temprana O unos 5 o 6 años Y es que eso Solamente, mírate Eras tú, una niñita Una niña de 8 años O 7 No sé en qué momento estarás viendo este video No sé si estará al lado tuyo No sé si estaré Viajando O trabajando, no sé Pero me has hecho muy feliz Desde que el día que naciste Que no es el momento que En ese momento que naciste Que supe mucho tiempo Más tiempo adelante Que se lo imaginándote Me llena de felicidad De ternura Porque sé que tú vas a ser Mi felicidad Yo no te quería ser este video Porque cuando ya estés más grande O el momento que estás viendo este video Sé que te vas a poner Lo curioso de tu padre Pero no sé Que solo mírate Eres ya una niña Estás llegando a la adolescencia Guau Como pasó el tiempo Que pensaba que Todo era Fiestas, trago Muerto Pero no Tú llegaste Nos llenaste De felicidad Nuestra vida A tu madre Y a mí Fíjese que poco es tiempo Pero Tu madre Recuerda Como me dijo Porque fui algo Super guau Que como lo que estará diciendo Esté De pronto Estaré diciendo Lo que no es Pero yo solo pienso que Cuando comenzaste esa gatilla Después a caminar Después a hablar Fue algo tan divino Fue algo Inesperado Que ya solo pensando que Que nosotros tuvimos nacer Y tú nos vas a ver Envejecer Que yo sé que Te vamos a dar lo mejor Ánimo Apoyo Un poco no es de cosas más Pero No importa Tú eres Y vas a ser siempre Nuestra felicidad Y ahora te haya gustado este video Y Te amo hija El futuro obviamente Y Besos Y pues chicos Estamos aquí Acabando el video Y ese video fue algo Bonito Digamos De mi parte mía De como que hice un video Para mi hija Obviamente del futuro No para Mi hija del pasado Que no tengo Pero Lo hice fue Despresamiento Porque De punto No estaré Digo acá Ya O sin saber Que lo único que sé Un hijo Siempre es nuestra felicidad Para seguir adelante Recuerda Recuerda suscribirte Aquí en el botón Que está acá Así Recuerda suscribirte acá Y el botoncito De me gusta acá Y pues estaré subiendo Vídeos los Miercoles y viernes Y pues recuerda Suscribirse acá abajo Que no me acuerdo cuál es Y pues dale me gusta Si te gusta el video Si fue un poquito más Despresivo De la gracia por el acero Y pues Eso fue todo Bye bye